¿Qué tal? Bienvenidos una vez más al Devocional con el Pastor Gerson González, donde día a día nos acercamos a las Escrituras para conocer y experimentar el poder del Evangelio. Deseamos que seas grandemente bendecido mientras escuchamos la Palabra de Dios, porque la Palabra de Dios no está presa. Comenzamos. Muy buenos días, sean todos bienvenidos esta mañana. Estamos examinando el último verso de Primera de Corintios 15 para destacar la doctrina de la resurrección que Pablo está hablándonos allí. Y el día de ayer estuvimos hablando acerca de estas tres palabras, firmes, constantes y creciendo en la obra del Señor. Permíteme enfatizar nuevamente la palabra firmes. Edrayos es estar arraigados, bien establecidos y firmemente situados. La palabra constantes, ametaquinetos, tiene la misma idea pero con mayor intensidad que firmeza. Indica la condición de ser inconmovible. Y la tercera palabra, crecer, pericebo, conlleva la idea de excederse en lo que se pide, de sobrepasarse o de hacer mucho más. Así que terminé con una pregunta el día de ayer. ¿Cuándo se puede decir, cuándo un cristiano puede decir, ya terminé mi trabajo, ya terminé mis labores en el Señor? Bueno, eso no se podría decir, por lo menos de este lado de la eternidad. Mientras tenemos vida, mientras el Señor nos otorga el don de la vida, nosotros realmente tenemos la oportunidad de servir. Bueno, conozco a un par de ancianos que por cuestión de salud, por cuestión de enfrentar algunas capacidades diferentes en su cuerpo o de enfrentar algunas enfermedades degenerativas, ellos ya no pueden estar en un estilo de vida como otras personas. Pero desde su casa están sirviendo al Señor. ¿Cómo lo hacen? Bueno, están orando. Están pidiendo por los que aún estamos en vida y que aún estamos sirviendo a la causa de Cristo. Pues qué maravilloso trabajo. También ellos están hablando con otros creyentes para animarlos continuamente a servir y seguir al Señor. Bueno, hace unos días estaba haciendo una llamada para hablar con una querida hermana y poder saber cómo estaba su salud. Finalmente terminó preguntándome cómo estaba mi salud y hablándole de este problema en mi oído izquierdo. Y entonces ella no dudó en algún momento de la conversación en decir, bueno, permíteme orar por ti. Así que esta es la manera como nosotros seguimos sirviendo al Señor. A veces somos tan limitados para pensar que el servicio al Señor realmente es algo que solamente se puede dar públicamente. Cuando no nos damos cuenta que posiblemente el Señor nos mantiene en algún momento de nuestras vidas en lugares quietos. Como dice la palabra de Dios, estad quietos y mirad quién es Jehová. Entonces, necesitamos seguir trabajando. No hay un momento en el que podamos decir, ya terminé, no hay nada para mí. Lamentablemente, muchos cristianos de nuestros días se han inclinado en el altar del ocio, en el altar del reposo, en el altar de la falta de compromiso con Dios y por ello la obra de Dios no les es una prioridad. Bueno, leí hace unos días esta frase que siempre me causa risa. Si tu fe no te puede llevar el próximo domingo a la iglesia, deberías preguntarte si tu fe realmente te llevará al cielo. Simplemente en cosas tan sencillas como adorar y respetar el día del Señor. Bueno, nos damos cuenta que para la gente esto puede ser no importante, no prioritario, no un compromiso. Qué lamentable situación. Si tú estás allí, entonces permíteme darte una palabra pastoral. Tú no estás siendo firme, tú no estás siendo constante y tú no estás creciendo en el Señor. Entonces deberías preguntarte, ¿dónde estás? ¿En qué época de tu vida cristiana estás? Te darás cuenta, si eres sincero, que el Evangelio de Dios está creciendo de una manera o muy diminuta o no está creciendo en tu vida. Si eso es así, querido amigo, necesitas poner un alto en tu vida. Necesitas evaluar, necesitas poner en orden realmente tus prioridades. Ciertamente, trabajar arduamente por Dios no es garantía del éxito. La otra verdad es que ningún vago ha logrado servir al Señor. El pasaje realmente nos lleva a reconocer que todo nuestro ser debe rendirse al Señor. Pablo nos relata de Epafrodito y de cómo éste se dio al servicio del Señor allá en la carta a los filipenses. Ese es el tipo de esfuerzo en la vida de Epafrodito que casi le cuesta la vida. El hombre fue el portador de la ofrenda que los filipenses generosa y amorosamente enviaron al pastor Pablo para su sustento en Roma mientras él estaba encarcelado. Pero la labor de traer esa ofrenda casi le cuesta la vida a Epafrodito. Filipenses 2.25 Pero creí necesario enviarles a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de lucha, quien también es un mensajero y servidor para mis necesidades. Filipenses 2.30 Porque estuvo al borde de la muerte por la obra de Cristo arriesgando su vida para completar lo que faltaba en el servicio de ustedes hacia mí. Bueno, la Biblia nos confronta claramente con su obra y con nuestro servicio. Somos tan avergonzados y somos humildes al preguntarnos ¿Qué estoy haciendo con lo que Dios me dio? Bueno, permíteme nuevamente e intencionalmente hacer la pregunta ¿Qué estoy haciendo con lo que Dios me dio? Bueno, ¿qué te dio Dios? Te dio talentos, te dio capacidades, te dio facultades, te dio recursos que cuando comienzas a ver a tu alrededor son únicos porque te los dio a ti. Una de las cosas que mayormente me afirma cuando sirvo al Señor de saber que realmente Dios está conmigo es cuando me doy cuenta que ciertamente hay muchos otros hermanos que están haciendo posiblemente lo mismo que yo lo están haciendo de una manera más excelsa, más grande, con mayor influencia pero ese no debería de ser un motivo de rivalidad o de celos amargos como Santiago 3 nos dice que podemos llegar allí. Realmente eso me ayuda a entender que lo que Dios me dio a mí y lo que Dios te dio a ti, mi hermano, es único y un día vamos a ser llamados a cuenta de nuestras obras. Ciertamente el cristianismo, en el cristianismo, somos salvos por la gracia pero no debemos olvidar el contrapeso de eso seremos juzgados por nuestras obras en el tribunal de Cristo. Así que, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo con tus dones, con tus talentos, con tu ministerio, con tu fuerza, con tu dinero, con tu familia, con tus posesiones, con tu tiempo e incluso con tu cuerpo? ¿Cómo estás administrando el templo del Espíritu Santo que Él te ha dado? Si realmente reconocemos lo que Él ha hecho por mí, por ti, no tendremos excusas para darnos completamente a Él. Uno de mis predicadores, predilectos, de mis héroes en la predicación es el gran G. Campbell Morgan. Él dijo, Pablo tiene en mente la clase de trabajo que conlleva la sangre roja del sacrificio, la clase de trabajo que cansa y que debilita a lo largo del camino. Ponte a pensar después de un día donde has sido firme, constante y creciendo en la obra del Señor. Y entonces vas a la cama a altas horas de la noche y cuando te encuentras allí te encuentras realmente cansado. Si tu cansancio viene de que serviste al Señor y de que buscaste darle la gloria a Dios en todo lo que hiciste ese día, no lo dudes, no lo dudes, ese cansancio vale la pena. Entonces, en las palabras de Morgan, no es mantenernos ocupados, este trabajo no es mero activismo religioso, sino que es un tipo de trabajo arduo para el Señor. Mira las palabras de Pablo en el capítulo 4 de esta misma carta. Ahora bien, lo que se requiere además de los administradores es que cada uno sea hallado fiel. En cuanto a mí, es de poca importancia que yo sea juzgado por ustedes o por cualquier tribunal humano. De hecho, ni aún yo me juzgo a mí mismo. Bueno, permíteme decirte a la luz de este pasaje cuatro cosas acerca de lo que a veces pensamos que es el trabajo exitoso. Número uno, el éxito está relacionado al servicio. Mientras más servimos a Dios, mayor sentido de éxito podemos experimentar. Número dos, el éxito está relacionado con mi fidelidad y no con los resultados o con los frutos visibles. Lo que realmente me genera este sentido de éxito es que me estoy manteniendo fiel a lo que Dios me ha dado. Número tres, el éxito no es medido por los hombres. Cuidado con que tu éxito sea medido por los hombres. Realmente, en el servicio al Señor entendemos que nuestro servicio simplemente es medido por Dios y de Él viene nuestra validación. Y número cuatro, el éxito no lo mido yo. Yo creo que eso nos da un panorama completo. No hay manera de medir el éxito por los likes que una publicación tiene, por las veces que un mensaje mío se reproduce, o por las veces que un devocional mío está siendo retransmitido. No, esa no es una manera en la que yo debo medir el éxito que Dios pueda darme. Entonces, Pablo está reconociendo algo que es maravilloso para nosotros. Solo Dios puede determinar el éxito y por ello es que debemos buscar honrar al Señor en todo, querido amigo, en todo lo que hacemos. Entonces, permíteme leer nuevamente lo que aquí se nos está diciendo. Por tanto, mis amados hermanos, estén firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Así que yo espero que la gracia y la presencia de Dios pueda ser real a tu vida y que nos demos al servicio, que nos demos a un servicio con fidelidad, sabiendo que no estamos buscando el aplauso del hombre, sino que estamos buscando la validación que solo puede venir de nuestro Dios. Vamos a orar. Señor, gracias esta mañana por permitirme una vez más acercarme a tu palabra y permitirme llegar para compartir este tiempo con mis hermanos. Ayúdanos, danos de tu gracia, permite que nuestras vidas real y verdaderamente te puedan servir, real y verdaderamente te puedan adorar y podamos encontrarnos siendo firmes, constantes y abundando en la obra del Señor solo para tu gloria. Pido todo esto en el nombre de Jesús y te doy gracias nuevamente esta mañana. Reconocemos que tus misericordias son nuevas y reconocemos que tu bendición es lo que más necesitamos. En tu nombre oramos, Señor. Amén. Gracias por acompañarnos el día de hoy. No olvides compartir este devocional con todos tus conocidos. Y recuerda que puedes seguirnos en Podbean, Spotify y Facebook como CCBN Los Mochis para que puedas escuchar todos los mensajes, los devocionales y también seguir nuestras transmisiones en vivo. Esperamos que nos acompañes el día de mañana. Que el Señor te bendiga.